Este mes, en Revista MOA, te decimos cuándo y cómo es el momento de soltar. Esa relación de pareja que no te deja nada, el trabajo que te tiene histérico y el pasado que no te deja vivir en paz. Además, ¿qué dicen los chinos de tu cara? Aprende a leer las facciones y expresiones como un experto. ¿Cómo sacarle jugo a tu lugar de trabajo? Quítate la pena y pregúntale a tu pareja cómo volverlo loco en la cama. MOA Agosto, una edición llena de paz mental, sexo y salud. Una revista de Marta de Baile. Vuelven a poner la entrada oficial del maestro, Alejandro. ¡Rafash! O sea, tú eres oficial Alexander Roses. Alexander Roses. Fíjense que esta historia, yo no sé si ustedes se la sepan bien, pero me parece interesantísima y divertidísima y tristísima. ¿Cómo es que México perdió la mitad de su territorio? Y aparte creo que lo vendimos por dos pesos y tres centavos. ¿Y en qué momento a uno le dicen, a ver, véndeme tu brazo y tú dices, órale va, ¿cuánto me das? No, pues quinientos pesos. Bueno, pues ahí te va. O sea, fue más o menos así. Pues fue verdaderamente un despojo y un abuso por parte de Estados Unidos. Es decir, exactamente un día como hoy, o sea, un 24 de agosto de 1821, se firma los tratados de Córdoba. Además, tendríamos que cantar las mañanitas a los tratados de Córdoba. ¿Qué decían esos tratados? Es más, si no saben qué decían y quieren ahondar, en Eras una vez México, la trilogía, ahí lo pueden encontrar. En tus libros. En mis libros, sí. Bueno, ese tratado básicamente era el que firma el último virrey de la Nueva España, don Juan de Donoju, con Iturbide. Por el cual, supuestamente, España reconoce la independencia de México y a Iturbide, que era el general en jefe del ejército trigarante. Con eso queda por concluida la guerra de independencia y entonces México... Ya es dueño de su territorio. Ya es de su territorio. Ok. ¿Cuál es su territorio en ese 24 de febrero, perdón, 24 de agosto de 1821? Ok. Nada más y nada menos que 4.400.000 kilómetros cuadrados. Ok. Dámelo por estado. Mira. Al norte. Es lo que sería hoy la república más California. Enorme. Texas. Enorme. Arizona. Enorme. Oklahoma. Nos vale. Nuevo México. Bien. Utah. ¿Es broma? No, toda esa parte. Dame un mapa de Estados Unidos. Ahí está. ¿Yuta era nuestro? Sí. Siento que eso te lo estás inventando. No, no, no. ¿Yuta? Mira, Arizona, California, Nevada. Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Es que esto es una broma. No, pero ¿sabes qué? Yo pensé que el drama era como California y Texas. No, bueno. A ver, vuélvenmelo a leer. No lo puedo creer. Cuando terminamos la guerra de la independencia, México nace como país independiente, ya como imperio mexicano, porque esa fue la primera forma de gobierno, imperio mexicano, tenía cuatro millones cuatrocientos mil kilómetros cuadrados. Ajá. ¿Qué es lo que hoy ya no tenemos? Bueno, hoy ya no tenemos Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México, parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Ok, yo les voy a ir explicando todo lo que nos perdimos. Hijo, mano. Utah y Colorado, estaríamos siguiendo esquiar dentro de la República Mexicana, ¿no? Vuelo nacional. Vuelo nacional, ¿eh? Claro. No se llamaría ni Deer Valley, ni Park City, ni Vail, ni Breckenbridge, ni nada de esos ski resorts, ni Aspen. Pero a lo mejor se llamaría de, oye, si vamos en diciembre, Rebeca, esquiar a las Carmelitas a Colorado. Ándale, exactamente. No. Vamos a esquiar a los hermanos Galeana. Exacto. Y si vamos a los hermanos Rodríguez, amo esas montañas. Claro, por supuesto. Y entonces te enfilas hacia Utah. Y todo sería vuelo nacional. Exacto. No, México tendríamos un desierto aún más grande que el que tenemos. Espectacular. ¿Qué otro? Kansas. A lo mejor la historia del Mago de Oz, la parte de somewhere over the rainbow, pues hubiera sido en México. O sea, el Mago de Oz sería mexicano. Claro. Ok, entonces todo eso era nuestro. Cuatro millones cuatrocientos mil kilómetros cuadrados. Nada más piensa lo siguiente. México hoy tiene aproximadamente dos millones de kilómetros cuadrados. O sea, no solamente perdimos, la broma es, perdimos la mitad más grande. ¿No? Sí. Claro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos millones cuatrocientos mil kilómetros cuadrados. Cinco grandes estados más partes de Colorado de Agua. Pues si lo vies de otro lado. O sea, Las Vegas sería un vuelo nacional. Sí. Porque Nevada era nuestro. Exactamente. Por eso se dice que ahora la reconquista es que haya dieciocho millones de mexicanos en todas las, en todo, ocho millones me parece. O sea, no entiendo cuál es el problema de Trump. O sea, tras de que esos estados originalmente somos, somos, son nuestros, pues ¿qué le importa si vivimos? Pues eran, eran. Ahora, ¿por qué se hace más hincapié? Porque California era riquísimo. Porque Texas era riquísimo. Entonces, luego vendría, por ejemplo, la fiebre del oro en mil ochocientos cuarenta y nueve y se descubrió que California era inmensamente rica en recursos naturales. Y Texas, pues todo el petróleo que surge o que encuentran a finales del siglo diecinueve. A ver, pero yo quiero saber quién hizo la negociación, por qué le pareció una buena idea, o sea, quiero entender. Pues mejor, te voy a decir, uno, dos, tres, por lo menos, cinco gobernadores menos ratas. ¿No? Sí. O sea, neta. ¿Para qué? Ok. No, bueno, exactamente. Es que esa es la otra, bueno. Sí. Entonces, México no hace la vida independiente y Estados Unidos, ya en esos momentos, traían una política de expansión. Ya habían adquirido la Florida, varios territorios, lo que es la parte del río Mississippi, Nuevo Orleans, toda esa parte. Y entonces, en el momento en que México alcanza la independencia, el primer embajador que mandan a México, que es Poinsett, se apellida Poinsett, que no solamente... De ahí viene Poinsettia. Ah, se llevó la nochebuena mexicana y allá la bautizó como Poinsettia o Poinsettia. Sí, 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 Poinsettia. Ajá. Así, fue de las cosas que nos quitó. Bueno, llega el embajador más o menos en 1822, le dice Iturbide, hola, señor emperador, oiga, quiero Texas. Estamos interesados en comprar Texas y aquí traigo cash, cinco millones de dólares. O sea, cinco millones de dólares, 1822. Pues qué ponle. ¿Cómo será el cálculo? ¿Quinientos? ¿Cómo será el cálculo? O sea, no era una suba despreciable, pero es territorio. Es decir, no estás vendiendo las vacas de tu rancho. Sí, no estás vendando un rancho. Sí. Entonces, obviamente, Iturbide y todos los que lo rodean, estás loco, Poinsett. Poinsett, absolutamente no te vamos a vender nada. Y a partir de ese momento, él, Poinsett, estuvo como ocho años o diez años aquí en México. Y, oiga, quiero comprarlo, quiero comprarlo, quiero comprarlo, quiero comprarlo. No. Y el siguiente embajador llega y quiero comprarlo, quiero comprarlo, quiero comprarlo. Y no. Bueno. La pérdida de Texas es la pérdida de una, es la crónica de una pérdida anunciada. O sea, no había manera si no hacías algo. Entonces, imagínate de pronto tienes tu territorio con cuatro millones, cuatrocientos mil kilómetros cuadrados y siete millones de habitantes. Es decir, estaba sobre rebasado en términos de kilómetros por habitante. Para eso, ¿dónde se centraba toda la población en México? En el centro del país. El Bajío, Veracruz, Puebla, lo que luego sería el Estado de México, etc. Entonces, no había manera en que tú mandaras gente a colonizar. O sea, ¿quién vivía en Texas? Nadie. Bueno, sí vivían, pero digamos, vivían diez en el centro del país y uno en Texas. Entonces, empezaron a decir, bueno, hay que mandar gente a colonizar porque quienes estaban empezando a colonizar eran los norteamericanos. O sea, entraban a Texas, decían, pues yo quiero poner aquí mi casita, arreglo mis papeles y soy colono. Entonces, empezó Texas a colonizarse con mucha gente norteamericana. Pero con pocos mexicanos, porque además el gobierno dijo, sí, puedes colonizar Texas siempre y cuando seas católico. Ajá. Si eres de otra religión, no se puede. O sea, que eran lo normal en esa época. Ajá. Entonces, resulta que los texanos estaban lejísimos. Es decir, ir a Texas era prácticamente hacer tres, cuatro meses entre que ibas, la carreta y todo eso. Estaban alejados de la mano de Dios. Ajá. Y en ese momento, Texas era un estado de la Federación Mexicana que se llamaba Coahuila y Texas. Era un solo estado. O sea, todo lo que hoy es Coahuila estaba pegado a Texas. Ajá. Así nace el estado de Coahuila y Texas de acuerdo a la Constitución de 1824. Y entonces eran, el gentilicio eran los Coahuiltejanos. Los texanos entonces empiezan a decir, no, pues nosotros queremos ser independientes, más bien nosotros respetamos el federalismo. Y en 1836 hay un cambio de gobierno en la Ciudad de México, pasamos de la República Federal a la República Central, y de ahí se agarran los texanos para decir, no, nosotros no queremos una República Central, sino una República Federal donde respeten nuestra autonomía como estado. O sea, nuestra, sí, un estado libre y soberano en su régimen interior. Entonces, Santana, que gobierna en ese momento, dice, no, esto es una República Central y se tienen que ajustar. Todos coludos o todos rabones. Exactamente. Y los texanos dicen, pues no, y nos lanzamos a la independencia de Texas. Entonces, en 1836 está ya. La mayoría gringos que seguramente venían de Nuevo México, Oklahoma, Arkansas, Kansas, Louisiana, extaperados. Exactamente. Y ese era un conflicto nacional. Es decir, Santana, que era presidente de México, decide ir a sofocar la rebelión de los texanos e impedir su independencia. Pero los texanos tenían el apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya había muchos colonos norteamericanos y además porque Washington quería Texas. Entonces metió lana, metió mercenarios. O sea, hoy tendríamos mucho más petróleo del que tenemos. Ah, no, claro. Entonces, Santana se lanza a una muy mala campaña militar, llega exhausto a Texas y entonces en Texas lo que sucede es que primero los derrota en el Álamo, ahí en San Antonio. La famosa batalla del Álamo que los norteamericanos han hecho como una, es como un santuario para los norteamericanos porque supuestamente ahí los mexicanos fueron unos bárbaros y fusilaron a todos los gringos que había en el fuerte. Bueno, déjenme decirles que ese es el gran mito de los norteamericanos. La historia oficial gringa te la cuenta así. La realidad es que Santana tenía todo el derecho de fusilar a los gringos que estaban en ese fuerte porque eran piratas, filibusteros y mercenarios. Estaban invadiendo. Claro. Bueno, ya gana Santana en el Álamo y se va a una siguiente población que es San Jacinto. Y el muy burro, y eso lo cuenta Santana así con todo cinismo en sus memorias. Así de soy un imbécil. Sí, casi. No, dice, bueno, llegamos a San Jacinto, el enemigo estaba a 800 metros, el enemigo son los tejanos ayudados por los gringos. Y entonces Santana los ve, dice, bueno, pues sí, ahí están, pone su campamento y dice, yo venía muy cansado porque habíamos cabalgado mucho, pues me voy a echar un coyotito. Y entonces decide echar la siesta y en el momento en que se echa la siesta le caen los tejanos y los gringos y lo derrotan y lo toman prisionero. Entonces lo mandan a Washington, a Santana y lo obligan a firmar el Tratado de Velasco por el cual Santana se comprometía a que el gobierno mexicano reconocería la independencia de Texas. Sí lo firma Santana, pero el gobierno mexicano dijo, no voy a reconocer nada. Entonces, a partir de ese momento tenemos la República Mexicana, Texas Independiente y Estados Unidos. Y en mil ochocientos cuarenta y cinco hay un plebiscito de los tejanos para ver si se unen a la Unión Americana. Obviamente el plebiscito es si ganaron y entonces Texas se une a Estados Unidos y así es como se pierde definitivamente Texas, hacia mil ochocientos cuarenta y cinco. Pero entonces, no creen ustedes, cuentavientes, que el principal error, no sé cómo habrán sido las fronteras de Texas con México, Oklahoma, Arkansas y Louisiana, pero no creo que haya habido los muros que hay el día de hoy. Seguramente, digo, la división eran dos cactus y un nopal. Absolutamente. No, entonces se cruzaban unos y otros. Sí, no había ni garitas, no había ni pasos. El primer error fue permitir que se instalaran todos estos gringos en Texas, que fueron las que la armaron de todos cuando dijeron, oye, esto ya no va a ser un gobierno federal, va a ser un gobierno central y ahí es donde se almoró el que teque. Porque si no han vivido esa cantidad de gringos que llevaban diez, doce años viviendo ahí, a lo mejor esto hubiera pasado. Claro, fue una muy mala política de colonización. Al gobierno del centro, cuando nos independiciamos, prácticamente dejó olvidado todo el norte. O sea, lo más civilizado, por decir algo, era Chihuahua, Hermosillo, Saltillo, todas esas partes. Pero en Texas sí había población mexicana, pero prácticamente en vez de, manda más gente, promueve, da lana, no cobres impuestos. No, lo fueron dejando y quienes se aprovecharon de eso fueron los gringos. Claro, ahora imagínense si hoy en día alguno de ustedes ha manejado desde la Ciudad de México o cualquier otro estado de la República Mexicana que esté más al centro o al sur, a San Antonio, a Houston, pues que te echas dos días manejando. Ahora imagínense ustedes en una carreta con caballos. Claro. Lánzate a Texas. ¿De qué me estás hablando? Por eso dijiste cuatro meses, ¿no? Más o menos. Cuatro meses. Sí, o sea, cuando Santana sale con el ejército para allá, además se le mueren en el desierto de San Luis el 20% de sus tropas. Mal comidas, mal vestidas y llega Santana y pues ya va prácticamente derrotado. Podemos decir que Santana vendió Texas, no, porque eso es lo que nos vendió la historia oficial. Santana prácticamente no vendió nada más que un territorio que vamos a hablar ahorita, pero Texas no. Texas lo perdió por su falta de pericia militar, porque fue un burro al dormirse y porque le valió Texas como gobierno. Bueno, y entonces, ¿cómo perdimos Nevada, pero también perdimos Utah, pero California, pero Nuevo México? Todo eso vamos a hablar con el maestro Alejandro Rosas, aprendiendo de por qué México perdió la mitad de su territorio y cómo sucedió en W Radio. Bueno, estamos aquí, literal, en las clases de historia que quisimos haber tenido y no tuvimos, con el maestro Alejandro Rosas. Gran historiador y catedrático, articulista y autor de ensayos y de libros especializados de manera muy lúdica y divertida sobre la historia de México. Y nos está explicando por qué México perdió. Básicamente, les doy la lista para que se les rompa el corazón. Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México, partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Aunque tiene un punto en cuenta, viente. ¿Quién sabe si estos estados, si siguieran siendo nuestros, pues estuvieran como están? Es que eso sería bueno para un otro programa, porque el desarrollo fue distinto. Y yo creo que tiene que ver con los colonos norteamericanos o los que llegaron a las 13 colonias que eran protestantes, con los colonos que llegaron a México que eran católicos. Y ahí hay una diferencia abismal entre dónde debes obtener riqueza para salvar tu alma. Para unos es aquí en la tierra, para otros es en el cielo. Nos quedamos que Santana no es que fue a negociar vender Texas. Sí, es que... ¿No? Qué bueno que eso lo mencionas, Marta. A ver, quitémonos de una vez esta idea de que Santana estaba de ja, 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 ñaca, ñaca, quiero vender hoy Texas para tener una lanita. No. O sea, Texas se perdió porque los gringos querían Texas e hicieron todo durante 20 años para, en un momento dado, ver la oportunidad y lanzarse sobre Texas. Eso es prácticamente la guerra de Texas. Apoyar la independencia de los texanos con armas y recursos norteamericanos. Se perdió por una mala política de colonización mexicana, porque el gobierno realmente no tenía mucho interés, o al menos no sabía qué hacer con esos territorios tan al norte. Entonces, no es un rollo de que, ah, soy Santana, hoy quiero vender, hoy amanecí de buenas, quiero vender Texas. No. Se perdió por unas malas decisiones militares y políticas. Y porque los gringos a fuerza la querían y se la iban a quedar, como también todos estos estados que dices. Ahí vamos, el segundo round. Claro. Entonces, el primero perdemos Texas ya en 1845. Y tras de que lo perdimos por brutos, ¿nos pagaron algo? No, por Texas nada. No, pues sí, fue una guerra, hija. Por Texas nada. O sea, fue, adiós, invadimos, ganamos, vámonos. Sí, no, yo creo que ahí tuvo que ver la inexperiencia política y muchas otras cosas del gobierno, de los gobiernos mexicanos. Ahora, en mí, los norteamericanos, ¿qué querían? En toda la primera mitad del siglo XIX, los gringos, ¿qué es lo que quieren? Bueno, recordemos que los gringos estaban asentados en las trece colonias, es decir, las que dan al este, al Atlántico, en nuestra mano derecha en el mapa, digamos. Sí. ¿Cuáles son las trece colonias? Pues está lo que es Filadelfia, Nueva York, Washington, toda esa parte. Sí, sí, sí. Entonces, los Estados Unidos empiezan desde el momento en que se independizan, hace mil setecientos setenta y seis, empiezan a consolidar sus pequeños territorios y luego dicen, bueno, ya lo consolidamos con instituciones políticas y todo, ahora necesitamos crecer. Y entonces, ellos tenían dos principios, uno, el de transcontinentalidad. Querían tener una salida por el Atlántico, la cual ya tenían con las trece colonias, y querían una salida por el Pacífico, la cual no tenían, porque todo el territorio era mexicano. Claro. ¿Qué es? California, Nevada, espérate, ¿cuáles son? California, Nevada. Arizona, California, Utah. No, 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 no. Los que dan al oeste, es básicamente California. Claro. California, Nuevo México, Texas, etc. No, 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 para arriba. California es la que da. Dime un mapa de Estados Unidos. California es la que da hacia el oeste. California, Utah, no es. Washington, o sea, Seattle de ese lado. ¿Qué otro hay? Wyoming. Oregon. Idaho. Washington y California, eso es. Sí, pero básicamente era California la que los podía sacar al Pacífico. Sí. Entonces, Estados Unidos va a ir haciendo toda su política expansionista, es una expansión territorial, y entonces el siguiente punto después de Texas es, bueno, ahora necesitamos ir por todos los territorios para llegar al oeste. Y entonces, aquí en México es un desgarriate. México, entre 1821 y 1846, que empieza la guerra contra Estados Unidos, tiene como 25 presidentes, Santana va, viene, Santana ocupa 11 veces la presidencia, quita uno, pone a otro, hay uno que dura, un presidente que dura 15 días, otro dos meses, otro un año, otro seis meses. O sea, verdaderamente en México estábamos hechos un despapalle en la cuestión política. Entonces, en 1846, los gringos nuevamente empiezan a ver cómo hacerle y aprovechar las circunstancias. En mayo de 1846, soldados norteamericanos intercambian en una escaramuza sin importancia un par de balas con los mexicanos en la frontera. No en la frontera de ahora, sino en la de la Alta California. Y deciden los norteamericanos que eso es pretexto suficiente para declararnos la guerra. Y entonces los norteamericanos inician, declaran la guerra a México en mayo de 1846, e inician la invasión por dos lados. Uno por el norte del país y el otro por lo que es Veracruz. Mandan una escuadra a Veracruz y de ahí. Entonces, son dos ejércitos los norteamericanos que vienen a invadir México por el norte y por Veracruz, siguiendo lo que era el camino o la ruta de Cortés. México era un tal desgarriate que nada más consideren esto, amigos. En dos años que duró la guerra, la guerra contra Estados Unidos dura de 1846 hasta que se firma la paz en 1848. En esos dos años, en México hubo siete presidentes de la república. No, bueno. O sea, ¿qué país aguanta algo? Estás peleando con una guerra internacional con Estados Unidos, que es tu vecino más poderoso en el norte, y tienes cambio de siete presidentes entre 1846 y 1848, pues ahí se explica todo. Entonces, los norteamericanos además empezaron a avanzar con una facilidad absoluta. Fíjate, en Puebla los norteamericanos fueron recibidos sin que los pueblanos dispararan un solo tiro. Luego, otro momento, Santana, que en ese momento todavía era presidente, organiza el ejército y se va hacia lo que hoy se conoce como la Angostura, que está entre Monterrey y Saltillo. Ahí combate a los norteamericanos en la batalla de la Angostura, 22 de febrero, me parece que del 47, y está a punto de derrotarlos y en el último momento decide retirarse. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México había estallado un movimiento rebelde en contra del gobierno mexicano, que se conoció como la rebelión de los polcos. Se llamaba polcos porque eran como los, digamos, los señoritos bien de la Ciudad de México, que se oponían a que se les quitaran las propiedades a la iglesia para sustentar la guerra. O sea, mientras había guerra externa, había guerra interna. Exactamente. Entonces, por ejemplo, los polcos, además se les llamaba así porque bailaban polca. Entonces, de ahí el nombre. Entonces, imagínate, están sucediendo cosas, luego está la guerra y Yucatán dice, yo me quiero independizar de México. Entonces, Yucatán está por su lado. Oaxaca en algún momento dice, yo me declaro neutral. Es una guerra internacional de todo el país y hay estados que se declaran neutrales en la guerra. Entonces, ¿qué posibilidades había de ganar a los norteamericanos? No ganamos una sola batalla contra los norteamericanos en territorio nacional. Entonces, los norteamericanos van avanzando, llegan a Monterrey, Saltillo, y en los primeros días de agosto llegan al Valle de México. De hecho, estamos conmemorando en este año 170 años de las batallas en la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron esas? Padierna, 19 de agosto, Churubusco, 20 de agosto, y luego Molino del Rey, 8 de septiembre, la batalla famosa del Castillo de Chapultepec, donde se da el asunto de los niños héroes. Y finalmente, así terrible, el 14 de septiembre de 1847, en vísperas de un aniversario más del inicio de la independencia, la bandera que ondea sobre el Palacio Nacional es la bandera de las barras y las estrellas. 14 de septiembre de 1847, ya los norteamericanos ya habían ocupado totalmente las principales ciudades del país. Entonces, ¿qué le queda al gobierno? Bueno, el gobierno tiene que salir corriendo, el gobierno federal tiene que salir corriendo de la Ciudad de México porque están totalmente invadidos, y establecen los poderes de la federación en Querétaro, y empiezan las negociaciones. Obviamente, es una negociación desigual. O sea, no hay así de que es que queríamos vender el territorio. No, el gobierno mexicano no quería deshacerse del territorio. Pero le ponen una pistola en la cabeza al gobierno y le dicen, si no vendes, pues te mueres. Y me quedo con todo. No, sí, sí, pero solo querían eso. Porque fíjate, hubo cosas así que también dices, la división política en México, la corrupción, la división entre los partidos, en que no había un proyecto nacional, todo eso ayudó a que los norteamericanos ganaran. Para los mexicanos, la guerra con Estados Unidos no era un asunto de interés nacional, imagínate. Y hubo casos donde políticos de extrema, así muy radicales, liberales, que amaban a los Estados Unidos, en un momento dado ya ocupada la Ciudad de México, le ofrecen al general Scott, que era el general en jefe aquí en México, se lo llevan al desierto de los leones, a darle un banquete, y ahí le piden que por favor se quede a gobernar México como rey. Y Scott dice, pero ni loco, yo, gobernar mexicanos, no queremos mexicanos, queremos los territorios. Yo quiero ser presidente de Estados Unidos, ¿para qué me quedo con la población? O sea, no había un rollo de, ah, la conquista de los mexicanos, cero. No querían a la población, querían los estados, los recursos y todo el territorio. Claro, y nos tocó a todos, porque si estuviéramos hablando de otro pedacito de esta necesidad de Estados Unidos, de encontrar el paso entre el Atlántico y el Pacífico, nos tocó también en Nicaragua. Había un famosísimo filibustero de nombre William Walker. Ah, hay una película, de hecho. No, exacto, que estaba tratando de usar todos los ríos que cruzan Nicaragua, que vienen del Atlántico al Pacífico, para convertirlo básicamente en el Canal de Panamá. O sea, el Canal de Panamá está en Panamá, nada más porque Nicaragua no le salió, si no hubieran dividido Nicaragua también. Porque Nicaragua no le salió, y en México tampoco. Claro. Aquí tenían la intención de abrir un canal en Tehuantepec. Y ahí sí fue una resistencia absoluta. A ver si ahorita nos da tiempo para comentarlo rápido. Pero entonces, termina la guerra. Obviamente, nadie piensa que los norteamericanos, el ejército norteamericano, estuvo aquí en la Ciudad de México durante ocho meses, viviendo en las calles, en las casas, comiendo de las tiendas de los mexicanos. Y sucedió una cosa muy curiosa. O sea, ellos en septiembre de 1847 ocupan la capital de México. Y la van a abandonar hasta junio del 48. Entonces, son ocho meses prácticamente de convivencia entre mexicanos y tropas gringas. Los mexicanos fueron felices porque los norteamericanos pagaban en cash. Ok. Entonces, tenían el dolarito, y además el billete no era común, era la moneda. Y aquí en México estaban acostumbrados los comercios a que los gobiernos siempre los saquearan. Oye, pues te doy un vale, necesito que me apoyes. Oye, pues mira, te doy aquí el trueque. Es decir, no estaban acostumbrados a que el gobierno les pagara. Entonces, de pronto, las barberías, los cafés, las tiendas de conveniencia, por llamarlos de algún modo, recibían dinero. Pero yo creo que en México se salvaron, aunque ustedes de repente no lo crean, se salvaron mucho de proteger desde el lenguaje hasta las tradiciones de la influencia gringa en aquella época. Y lo digo porque ahorita que estabas platicando eso, la invasión o la presencia de los yanquis, como los llamaban en Nicaragua, era tal que hasta la fecha en Nicaragua hay muchas palabras que se usan que son evidentemente anglicismos totales. Por ejemplo, nunca dirías, tráiganme unos hot cakes con tocino. En Nicaragua dices, tráiganme unos panqueques, que viene de pancakes, con bacon. O dices, espérame, voy a ir a parquear el carro. Sí, claro, claro. O sea, parquear viene de parking. Y así les puedo dar una cantidad de palabras que seguramente tomaron de la presencia de los gringos en mil ochocientos y pico. Claro. Y mira, y yo te voy a decir también, se dice, pero yo nunca he encontrado la fuente, se dice que la palabra gringo viene de esa época porque supuestamente venían con un uniforme verde y el gringo. Sí, gringo. Beto a saber, es una de esas cosas que se quedan para la historia que nunca yo creo que podremos saber. Pero el hecho es que entonces, en esas meses, la Ciudad de México coexistió con los norteamericanos mientras se negoció, ¿qué se negoció? El Tratado de Paz. Entonces, para que no pareciera un despojo, porque fue un despojo vil y miserable despojo de Estados Unidos. Todo lo revistieron con un tratado. El tratado, fíjate, que se llama Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Ándale. De amistad. Bueno, esa amistad nos costó que nosotros le dijéramos a los gringos, sí, llévate todos estos estados y dame a cambio 15 millones de pesos. Ok. ¿Me sirvieron dólares? No, pesos. Pero, como quedó por escrito, porque hoy todavía hay quienes dicen deberíamos recuperarlos e ir a Naciones Unidas. A ver, ya, démosle la página, vuelta a la página. Ya perdimos esos territorios. Jamás, nunca, en cuestiones legales los vamos a recuperar. Que la migración nos esté permitiendo recuperarlos de otro modo, esa es otra cosa. Pero nunca, jamás, no hay poder humano que haga que Estados Unidos nos devuelva nuestros territorios. No va a pasar, dedíquense a otra cosa, relájense. Bueno, entonces, ese tratado de Guadalupe Hidalgo, se llamaba así porque se firmó en la Villa de Guadalupe Hidalgo, ahí juntito a la Villa de Guadalupe. Ahí se firmó el 2 de febrero de 1848. Ok. Entonces, a partir del 2 de febrero de 1848, México ya solo tenía 2 millones y un poquito más de kilómetros cuadrados. ¿Podemos decir que Santana vendió ese territorio? No. Quien firma el tratado es el presidente Manuel de la Peña y Peña. ¿Cuál sería la responsabilidad de Santana? Nuevamente, que su impericia militar determinó que muchas batallas que se podían ganar las perdiéramos. Ok. Sí. Fíjate la que te voy a preguntar. Si Santana no se hubiera ahora sí que dormido en sus laureles y no hubiera perdido Texas, ¿tú crees que de cualquier manera hubiéramos perdido los otros estados? ¿O Texas fue punta de lanza para que todo el efecto dominó se viniera para abajo? Ah, no. Con Santana o sin Santana hubiéramos perdido todo eso. Porque el problema era la propia... Pon tu California porque era su paso al Pacífico. Pero no México y Colorado. No había manera de salvarlos con una clase política tan desunida como la que teníamos en esos momentos. Porque imagínate, lo acabamos de decir, estás peleando una guerra tú, mexicana, México contra Estados Unidos y la mitad de tus estados deciden no intervenir. O sea, no había unidad nacional, no había un concepto de identidad. Claro, claro. Con Santana o sin él, esos territorios se iban a perder. O sea, no hubo trabajo en equipo. Exactamente. Y la gran enseñanza fue la desunión que hubo. Y claro, que si las armas eran viejas las que tenían mexicanos, que si no teníamos un ejército. Claro, pero todo eso habla de un momento político, insisto, entre 1824 y 1848 hay cerca de 25 presidentes. Estamos hablando, casi había un presidente cada dos años. O sea, era un desgarríate. Entonces, nos agarran, ahora sí con desorganizados, desunidos. Bueno, tanto como, insisto, le ofrecen a Scott que se quede. Entonces, Santana no tiene la culpa, pero sí la generación política encabezada por Santana. Porque, por ejemplo, cosas donde te dabas cuenta de que les valía o que al menos estaban en otro rollo. Batalla de Molino del Rey, 8 de septiembre. Ahí parecía que México podía ganar. Y una caballería mexicana muy importante al mano de Juan Álvarez estaba en la hacienda de los Morales esperando el momento para lanzarse a Molino del Rey y terminar la obra derrotando a los norteamericanos. Bueno, Juan Álvarez no quiso atacar porque no sabía quién se iba a quedar con la gloria de la victoria. Entonces, prefirió no intervenir porque seguramente Santana se iba a quedar con la gloria. Sí, sí, sí. Perdimos. Se iba a tomar las medallas. Perdimos. Entonces, terminamos con ese territorio. Se pierden 2.400.000 kilómetros cuadrados y la última parte de territorio que sí perdemos y que sí la vende Santana él siendo presidente se llama La Mesilla. Resulta que La Mesilla son 80.000 kilómetros cuadrados entre Arizona y Nuevo México que los gringos hacia 1853 querían porque por ahí podían pasar un ferrocarril que estaban construyendo. Entonces, en lenguaje común y corriente le dijeron a Santana si no nos vendes La Mesilla que son 80.000 kilómetros cuadrados cerrados, digamos son 78.000 y tantos pero 80.000 kilómetros cuadrados si no nos los vendes lo tomamos a la fuerza y entonces Santana ya sin no tiene nada que hacer pues los vende el enviado que va a cobrar los 7 millones aproximadamente eran como 10 millones va a cobrar la lana y se queda con un millón nada más por haber hecho el encarguito de irlo a cobrar y se va a Europa a vivir se apellidaba Arrangoiz Francisco de Paula desde aquel entonces una cosa increíble Francisco de Paula y Arrangoiz es el que va a cobrar y dice yo por haberme sacrificado y se queda con el 10% de los 10 millones se quedó como con un millón como con 700.000 multimillonario y bueno toda esa lana la perdió Santana en su último gobierno donde ahí sí ya se convirtió ahí se llamó se hizo llamar Alteza Serenísima lo gastó en la guardia en el boato y todo a ese sí es responsabilidad de Santana y él sí vendió esa parte del territorio pero atribuirle que él es el responsable de la pérdida de Texas y de y de de todos los 2.400.000 kilómetros cuadrados es parte también de una historia que ya está rebasada y que es falsa les digo una cosa cada vez que te oigo Alejandro cada vez que oigo Alejandro digo una de dos o este señor no conoce la palabra déficit de atención o este señor ve tiene una memoria y una capacidad de retención de información impresionante o este señor es el perfecto ejemplo de que uno se acuerda de lo que le interesa porque todo lo que acabamos de hablar hoy se los juro yo no sé si les pasa a ustedes en dos meses ya no me acuerdo una cosa rarísima hoy me siento experta en por qué perdimos los territorios mexicanos en dos meses regresa a hacer un examen y vas a ver que nadie se acuerda de todo lo que dijo porque eres como una enciclopedia andante pues qué te puedo decir porque te interesa me interesa y se pega porque da de cuenta cuando me pregunta mi hija oye papá te acuerdas que te dije que me dijiste de qué me dijiste ah seguramente me dijiste del acto de de madero el que significaba la i de francisco no te diga tu novia que te acuerdes de su aniversario porque en esa fecha no te acuerdas pero no diga uno mil ochocientos catorce mil ochocientos catorce pues la campaña por ejemplo de morelos pero dígate estoy enfermo yo de mi matrimonio cuando me casé me casé el día en que murió Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas qué bonito qué bonita fecha qué bonita fecha diecinueve de octubre oye Alejandro Rosas tiene el gran talento de saber contar historias y una de las historias que cuenta mucho es la historia de México tiene varios libros que vale mucho la pena editados por la editorial Planeta y el que le recomiendo para este tipo de de cosas que estamos aquí platicando todo lo de Texas y eso es la trilogía que se llama Era hace una vez México y que empieza desde que el hombre cruzó el estrecho de Bering y termina hasta la recaptura del Chapo de hace dos años qué diversión sí son tres volúmenes el segundo volumen es el que trae todo esto de la pérdida de Texas y de la guerra contra Estados Unidos y demás era hace una vez México jamás la historia se atrevió a tanto sensacionales arroba ARR1910 en Twitter o ARR1910.tumblr.com y bueno pueden leerlo este en cualquiera de sus libros que están a la venta en todo el país muy bien muchas gracias Alejandro un placer aquí como siempre Marta de Baile llega a Spotify dale play ¡Gracias!